La Mala Hierba Quiero que escuches, quiere hablarte mi corazón Ya no soporta tantas ofensas de tu amor Quiero que escuches, quiere hablarte mi corazón Ya no soporta tantas ofensas de tu amor Quiero decirte cuatro palabras, ya no te quiero, no vales nada Quiero decirte cuatro palabras, ya no te quiero, no vales nada Atormentada vivo sin poder comprender Porque te quise, porque te entregué mi vida Atormentada vivo sin poder comprender Porque te quise, porque te entregué mi vida Hoy me arrepiento de haberte amado Maldigo el momento en que te quise Hoy me arrepiento de haberte amado Maldigo el momento en que te quise Maldigo el momento en que te quise, porque te quise, porque te quise Maldigo el momento en que te quise, porque te quise Maldigo el momento en que te quise, porque te quise Y Viva donde quise, porque te quise Y Tumbo el momento en que te quise, porque te quise Ay, vive donde quiete, que no sabías que la suma mierda. ¡Eso, eso, ay, 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 ay.